Pero en este momento, cuando son las 8 y 58 minutos, nos vamos a la Capilla Ardiente. Allí se encuentra nuestra compañera Ana Gabriela López, con información importante de último minuto. Te escuchamos, Ana Gabriela. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. En estos momentos, la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, se dispone a ofrecer un homenaje al presidente Hugo Chávez, en compañía de los funcionarios de su despacho y de privados de libertad. ¡Chávez, vive! ¡Chávez, vive! ¡Chávez, vive! Compatriotas, comandante, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aquí estamos los funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, para rendir este sencillo homenaje y también para rendirle cuenta, cuenta de lo que hemos realizado cumpliendo sus instrucciones. Vamos a llamar para que asistan a la Guardia de Honor a los tres viceministros que tiene este Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Llamamos a la Viceministra de Asuntos Sociales, Liana Reyes. Llamamos a la Viceministra, Anaí Arismendi, de Atención a los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Y llamamos también al doctor Ramón García Jutrera, Viceministro para Atención a los Privados y Privadas de Libertad. Vamos a comenzar con la presentación de la compatriota Maygualida Sifontes, quien acompañada de los profesores de guitarra y cuatro de la Orquesta Sinfónica Penitenciaria, que nos acompaña también en este homenaje, va a declamar un poema de su propia inspiración en nombre del Coro Penitenciario y de la Orquesta Sinfónica Penitenciaria. Así que vamos a escuchar en voz de la compañera Maygualida Sifontes, El poema no es un adiós. Niño del llano barinés, cuna que entre llanuras, con la inmensidad del horizonte debieron crecer, cobijando tus pensamientos, dejándote volar, llenándote de sueños, sueños que fortalecieron tus ideales, que con fe infinita los obstáculos de la vida fuiste venciendo, librando batallas, paros petroleros. Hombre con sabiduría y respeto, entregaste cuerpo y alma sin distinción de raza ni credo. Brindando amor a las luchas y a la unión de los pueblos. Por eso, amor con amor se paga, y con el clamor de tu pueblo, Hugo Chávez Frías, por ti, un gloria al bravo pueblo. No es un adiós, sino un hasta luego. Vivirás en nuestros corazones, hombre, padre y compañero. No hubo un lugar ni un sector de las masas excluidas del pueblo venezolano donde nos hiciera sentir a este Redentor que vino a darnos patria. ¡Que viva el comandante Chávez! Vamos a escuchar la interpretación de varias piezas musicales con la Orquesta Sinfónica Penitenciaria del Instituto Nacional de Orientación Femenina que nos acompaña desde el balcón de este salón. Quisieron venir las compatriotas que están en el sistema de orquesta penitenciaria y las integrantes del coro para rendir este homenaje y que se dejen escuchar esas piezas tan queridas por nuestro comandante presidente y que todos nosotros llevamos en nuestro corazón. Vamos a empezar con un popurrit de Alí Primera y también con la canción Los que mueren por la vida. Entonces, cuando quieran la Orquesta Sinfónica Penitenciaria para que inicien la entonación de estos cantos de la patria en homenaje a nuestro comandante presidente. ¡Gracias! 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 En las políticas sociales de Hugo Chávez. Hoy están aquí a través del sistema de orquestas penitenciarias rindiéndole también un homenaje al líder de la revolución bolivariana. Que por la vida no pueden llamarse muertos y a partir de ese momento es prohibido llorarlo. Y entre calles los redores de todos los campanarios ¡Gracias! 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 Que no sean banderas para que no sean más, que no sean más de la bandera. Por el tiempo de pecar y de vivir, en la llena. Canta, canta compañero, que tu voz será sin paro En las manos del pueblo, a la rango desarmado Canta, canta compañero, canta, canta compañero Canta, canta compañero, que no calles tu canción Si te falta bastimento, tienes este corazón Que tiene la piel de ojos, color de grito ancestral Tienes fuerza de luchas, caballando viento atrás Canta, canta compañero, canta, canta compañero Canta, canta compañero, que tu voz sea sin paro En las manos del pueblo, a la rango desarmado Canta, canta compañero, canta, canta compañero Canta, canta compañero, que no calles tu canción Si te falta bastimento, tienes este corazón Canta, canta compañero, que no calles tu canción 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 Si te falta bastimento, tienes este corazón Canta, canta compañero, que no calles tu canción Canta, canta compañero, que no calles tu canción Cienciario, Francisco Solorzano, quien también fue Un fotógrafo, es un fotógrafo muy querido por el comandante Chávez Wilmer Apostol, quien se encarga del grupo de respuesta inmediata De custodia del Ministerio y del Regimen Para el Sistema de Adultos Y Ovidio Peña, quien se encarga del sistema De adolescente en conflicto con la Ley Penal también para la protección y seguridad de las regiones penitenciarias y de las regiones adolescentes. Continuamos con la presentación de la Orquesta Sinfónica Penitenciaria. Vamos a escuchar ahora Linda Varinas. Gracias. ¡Gracias! 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 Linda Barina es una de las canciones preferidas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Esa que siempre interpretaba en cada locución, en cada aparición pública para su pueblo. Continúa con la Orquesta Sinfónica Penitenciaria, este homenaje terrible del Ministerio del Poder Popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!